Esta es la maratón de emprendimiento, negocios en tu mundo, créame, que hacemos cada semana con el apoyo del círculo del conocimiento de coordinadora y también de Confama. Y nuestro invitado en este momento es David León, él es el director general de Gratu. En Gratu ellos buscan aportar a la educación de niños en Colombia y al cuidado del medio ambiente a través del diseño y producción de productos con impacto social y ambiental. Así que bienvenido David, ¿cómo está? Hola Juan Carlos, hola Andrés, ¿qué más? Bien. Bueno, muy bien, porque es importante tener un gran equipo, un buen equipo sobre todo, saber delegar y creer en nuestras capacidades. Bueno, yo pienso que eso es muy importante porque como lo estaba mencionando ahorita Andrés, cuando nosotros tenemos un equipo, empezamos a contratar personas, es muy importante identificar que esas personas realmente se conecten con nuestro ADN. Si nosotros, digamos, creemos algo y somos fiel a ellos en nuestra empresa, es importante que nuestro equipo también lo haga, es importante que tengamos un enfoque y que todos le apuntemos a lo mismo. Bueno, voy a parar aquí para dar un saludo por YouTube, nos llega hasta Alberto Peralta, saludos desde Santa Cruz, de la Sierra, en Bolivia. Ya hay mucha gente que ve nuestro programa, que sigue nuestro canal de YouTube, a toda esa gente, un gran abrazo, muy especial. Bueno, usted también dice que hay que concentrarse en el porqué del negocio, que porque eso ayuda a persistir y luchar por los sueños. Sí, yo creo que uno cuando emprende o cuando hace un negocio, digamos, es muy importante que uno se apasione por lo que uno hace. En nuestro caso, digamos, en Gratu, nos apasionamos mucho por tener productos que sean realmente muy bacanos, muy bonitos, que se conecten con nuestra filosofía, que la materia prima sea ecoamigable, que tengamos un impacto social con todas las cosas que nosotros hacemos en nuestra empresa. Entonces, ese es nuestro porqué, ese es por qué nosotros hacemos Gratu, por qué nosotros nos levantamos todos los días y realizamos estas cosas. Y si nosotros estamos conectados con esto, o cualquier emprendedor, digamos, que quiera, tenga una idea, está empezando, o ya lleve 5, 10 años, tiene que estar enfocado en su porqué para que cualquier cosa no te derribe. Digamos, siempre uno va a tener dificultades o unas veces muchas cosas que celebrar. Entonces, desde que te apasione lo que estás haciendo, es, digamos, cuando se dan muy bien las cosas en tu empresa. David, mirando aquella cámara a la izquierda, nos va a contar por qué hacer negocios con ustedes. Bueno, por qué hacer negocios con nosotros. Nosotros nos llamamos Gratu, tenemos libreta, morrales, próximamente estamos lanzando al mercado cartucheras y gorras. Son todos en materia ecoamigable, materia prima ecoamigable. Usamos telas ecológicas que provienen de retal textil, que provienen de botellas plásticas, usamos hojas ecológicas en las libretas. Todo esto lo tenemos, pues hacemos diferentes colecciones que vendemos a través de nuestras redes, a través de tiendas aliadas como Toven Artes, Marión, las tiendas de mis manos de la Corporación de la Mujer y en algunos otros lados en Colombia. ¿Por qué hacerlo? Porque nosotros, si a ustedes les encantan los productos de diseño, quieren tener una libreta muy bacana, quieren tener unos morrales muy bonitos y que, digamos, estén aportando de cierta manera al impacto ambiental y a la responsabilidad social con nuestros niños en Colombia, pues bienvenidos. Estamos en redes sociales como arroba gratu colombia, en la página web www.gratu.co y allí pueden encontrar toda la información acerca de nuestros productos, de nuestra empresa y también comprarlos si desean. David, bueno, parece que dice además mucha gente que los quiere mucho porque por aquí en las redes sociales estamos viendo a Ana María Costa, gratu es la mejor empresa del mundo, con seguridad que la conoce. A ver, salúdela. Bueno, ahí dice Ana María Costa, gratu es la mejor empresa del mundo. Muy bien, ¿cuál es la pregunta suya, David, para nuestro experto invitado, para Andrés Botero? Dale, mira, yo estaba pensando ahorita en la pregunta, me parece muy importante un reto para nosotros es estar en muchas partes... Con el micrófono acá para que se escuche muy bien. Listo, es muy importante un reto para nosotros estar en muchas partes en Colombia, estar con tiendas aliadas, tener distribuidores que realmente sean también de diseño y se conecten con nuestra filosofía. Entonces, ¿cómo identificar o mapear, digamos, todas esas tiendas en Colombia y cómo ejecutar ese proceso para que finalmente podamos estar presentes para todas las personas en Colombia? Muy bien. Mira, ahí con las preguntas, David, y no sé si de pronto te parece, Juan, que nos adelantemos a una de las claves que vamos a hablar de las ventas, y es el tema del enfoque, ¿sí? Cuando tú tienes una ráfaga y estás disparándole a todo a la vez, pues finalmente el impacto que tú generas es muy poco, ¿sí? Hablemos de un cohete. ¿Cuánta energía necesita un cohete para despegar? Necesita toda la energía concentrada, pero si esa energía está dispersa en 4 o 5 puntos, pues finalmente el cohete puede que no despegue. Entonces, la recomendación que yo te daría con esto es, primero, tomar un enfoque. Listo, vamos a irnos con las tiendas que vendan ropa deportiva y vamos a buscar las mejores tiendas que hayan en Medellín inicialmente. Una vez estemos cubiertos, probemos que realmente sí son esas las tiendas que nos funcionan para nuestro público. Ahora, listo, ¿dónde lo podemos replicar en otras ciudades del país? Luego, ¿qué hacemos? Bueno, nos funcionó muy bien el tema de las tiendas. ¿Qué otros segmentos podemos llegar? Ah, bueno, vamos a enfocarnos en este otro tipo de clientes, que son tiendas donde hayan productos de aventura, ¿sí? Entonces, lo más importante acá es cómo estás enfocando tu energía, porque si tú estás disperso queriendo apuntarle a mil vainas, porque es lo que nos pasa muchas veces, incluso a los emprendedores, que queremos abarcar ya todo y queremos que nuestra empresa sea multimillonaria y tener ventas exitosísimas, pero muchas veces, como los recursos son limitados, si queremos empezar a dispararle a todo, pues van a ser disparos que van a ir con muy poquita fuerza. Pero si yo tomo la decisión, bueno, vamos a hacernos los dueños, en el caso de Gratu, vamos a ser los dueños de este segmento del negocio de productos que sean ecoamigables, como gorras, bolsos, vamos a volvernos los más duros en Medellín. Una vez estemos los más duros, listo, venga, ¿con qué ciudad seguimos? Vámonos para Bogotá. Sí, y eso obviamente va a estar muy impulsado, pues, con el bolsillo que tengas, porque si tienes recursos importantes que tú puedas invertir, pues digamos que uno puede irse un poco más amplio en su enfoque. Pero esa es la clave. Solo les hago una pregunta, piensa cuántos empresarios se han hecho millonarios con dos o tres negocios a la vez. No existe ninguno. Siempre han empezado con una empresa o con una idea y hasta que ya no la tienen en el punto que quieren, con un equipo conformado, no siguen con las otras.